Hola amigos de Publicontadores, sí que el presidente dio un mensaje a la nación indicando de que él nunca habría favorecido a nadie en su gestión de gobierno. Escuchemos sus declaraciones. Toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la justicia. Hoy, quiero precisar que las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular. Por ello, saludo que los órganos competentes efectúen una rápida y profunda investigación. En estos momentos tan críticos que vivimos y que viven nuestros hermanos en las regiones del nororiente, mi gobierno se encuentra enfocado en atender a las poblaciones afectadas. Por ello, anuncio al país que he dispuesto la declaratoria del estado de emergencia de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. Desde el primer momento, he dirigido personalmente las acciones en el mismo terreno, por lo que garantizo que no descansaremos hasta que toda la población afectada recupere las condiciones de vida digna que todos los peruanos merecemos. Seguiremos trabajando en las grandes prioridades de nuestro gobierno, en la masificación del gas para todos los peruanos, en la renegociación de los contratos lesivos para el estado, en cobrar las deudas históricas en la segunda reforma agraria. La defensa de la patria siempre será nuestra principal razón. Vive el Perú. Muy buenas noches. Bueno amigos, espero que les sea de su agrado esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será. Hasta la próxima, Tupananchis Cama.